Bueno, ante todo, bienvenidos, bienvenidos todos. Este evento ha sido organizado por Perú Debate, que como ustedes saben, es una plataforma virtual del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Que así como monitoreó las elecciones regionales y municipales, se ha encargado ahora de seguir las elecciones generales, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. En el contexto de esta polarizadísima segunda vuelta entre Ollanta Humana y Keiko Fujimori, decidimos organizar un debate no con militantes ni técnicos de las agrupaciones enfrentadas, sino con académicos independientes, que a pesar de estar de acuerdo en muchos temas en estas elecciones, discrepan en torno a las garanquías democráticas de una y otra opción. Nuestros invitados son ya conocidos. Esteban Levitsky es politólogo, enseña en la Universidad de Harvard y es profesor visitante en nuestra Casa de Estudios. Es especialista en temas de regímenes autoritarios e institucionalidad democrática. Uno de sus libros más leídos es El autoritarismo competitivo, los orígenes y evolución de los regímenes híbridos en la era posterior a la Guerra Fría. Fernando Rospibiosi es sociólogo de esta universidad. Ha sido ministro del interior y se ha especializado en temas de democracia, fuerzas armadas y narcotráfico. Uno de sus libros más leídos es Montesinos y las Fuerzas Armadas, cómo controló durante una década las instituciones militares. Este debate no es nuevo. Parte de la ya célebre frase de Steve Levitsky en Punto Edu, de Humala tenemos dudas, pero de Keiko tenemos pruebas. Esa frase fue replicada por Fernando Rospibiosi, quien en su columna de la República dijo No tengo dudas sobre Humala, si tengo dudas sobre Keiko Fujimori. El intercambio continuó en blogs, como el de Politae, el de Espacio Compartido y luego en el diario de Inicencia. Debatir es siempre necesario para que haya democracia. Y esta universidad, a través de su pluralidad y tolerancia, siempre la ha defendido. Aquí, ahorita, toditos estamos haciendo democracia. Esperamos que todos estemos a la altura de ella. A pesar de nuestras diferentes posturas políticas, espero que nos respetemos. Agradecemos a nuestros ponentes por su disponibilidad y a todos ustedes por venir y por participar. Les hemos entregado unos papelitos para que puedan escribir sus preguntas, que los ponentes responderán al final del debate. Muchas gracias. Bueno, como ya ha recalcado Omar, estamos aquí en un espacio democrático y plural, y es importante mantener la cordura en este debate. Bueno, vamos a tener dos bloques, dos preguntas. La primera pregunta va a ser respondida por Fernando, por un espacio de 7 minutos. De la misma manera, Steve hará lo mismo en 7 minutos y habrán dos réplicas de 3 minutos, respectivamente. La segunda pregunta se irá respondiendo primero Steve y después Fernando, para seguir con las réplicas de 3 minutos, respectivamente. Bueno, entonces, la primera pregunta. ¿Por qué Keiko Fujimori y Ollanta Humala pasan a segunda vuelta? Bueno, primero voy a dar gracias por la invitación que me permite conocer personalmente a Steve Levitsky, que me había leído artículos y entrevistas, con las cuales coincidía casi en todo, y que me permite también volver a estas aulas donde estudié en los años 70. ¿Por qué llegamos a esta situación? Creo que era una alternativa muy difícil de predecir. De hecho, yo jamás pensé que pudiera ocurrir. Creo que la mayoría de personas que miraban y analizaban las elecciones creían lo mismo, como que esto no iba a suceder. Vargas Llosa dijo, esto sería como llegar a una disyuntiva entre el cáncer y el SIDA. Bueno, estamos acá. ¿Por qué era muy difícil llegar a esta situación? Primero, porque eran los dos candidatos que tenían más resistencias. De los cinco que más o menos estaban en los primeros lugares desde el año pasado, Ollanta Humala y Keiko Fujimori eran los que tenían más resistencias, por razones más o menos obvias. Y en segundo lugar, porque también lo mostraban las encuestas, disputaban electorados similares, sobre todo en lo que las encuestas consideran como sectores D y E. Que ellos no llegaran era, por cierto, casi imposible, pero estamos en el Perú donde estas cosas ocurren. Bueno, acá sucede casi siempre lo inesperado. La razón por la que esto sucedió es que los votos de los votos se dividieron entre tres. Esto también es inusual, por decirlo menos. En el año 2006 estuvieron Ollanta Humala, Alan García y Lourdes Flores, que terciaba. En el 2001, Toledo, Alan García y Lourdes Flores. Esta vez, aparte de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, teníamos a tres candidatos que se repartieron los votos de, digamos, un centro democrático. Ahora, ¿qué ocurrió con estos candidatos? ¿Por qué no sucedió lo que suele ocurrir también en las elecciones? Que uno de estos candidatos es el que se despunta y se lleva los votos y finalmente hubiera podido terminar terciando en esta contienda. Creo que fueron muy importantes las muy malas campañas de Alejandro Toledo y de Luis Castañeda. Por lo general, los que analizan las elecciones miran las tendencias políticas, el sustrato profundo de la sociedad, pero desprecian la campaña electoral. Yo creo que las campañas son muy importantes, son decisivas. Un candidato mediocre con una buena campaña puede disputar una elección o ganarla. Un buen candidato puede perder una elección. El caso más típico es Lourdes Flores, que es una buena candidata y que ha perdido varias elecciones consecutivas siempre por tener malas campañas. El caso laboroso fue, por cierto, de Alejandro Toledo, que tuvo una buena campaña hecha por profesionales de campañas electorales que no existen en el Perú. Entonces, de paso, acá es un mercado muy pequeño. Los profesionales, los que saben de campaña son extranjeros. La campaña de Toledo empezó muy bien el año pasado, en octubre, noviembre, diciembre. Eso le dio un impulso que empezó a llegar hasta 28, 29% y después se derrumbó por su soberbia y por querer él dirigir su propia campaña. Lo mismo ocurrió con Castañeda. ¿Por qué entró Keiko Fujimori a la segunda vuelta, sin hacer mucho, creo que básicamente con los votos de padre? El porcentaje que ha tenido Keiko Fujimori a lo largo de meses ha sido alrededor de 20%. 19, 21, 22, al final terminó con 23. Ella ha usufructuado del recuerdo de Alberto Fujimori. En el caso de Ollantumara, creo que básicamente el descontento de la gente con la situación que se explica, en mi opinión, por la desigualdad. Es obvio que el Perú ha crecido en los últimos 10 años, en este periodo de 5 años ha crecido mucho, la pobreza ha disminuido sustancialmente, el nivel de la gente, de la mayoría de la gente, ha mejorado. Pero la desigualdad ha aumentado. Los de arriba han crecido muchísimo más y los de abajo y las capas medias han ido mucho más lentamente. En meses anteriores a mí me llamaban, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, algunas informaciones, cuadros estadísticos que publicaba el diario especializado en negocios, gestión, sobre, por ejemplo, salarios en Lima. Era impresionante, una unidad la curva de crecimiento de la economía y era así, y los salarios eran así. Decía, gestión de los salarios bajaron 0.1%, bueno. O el empleo, que no crecía, ni mucho menos al ritmo del crecimiento de la economía. Todo esto con un gobierno, o varios gobiernos, diciéndonos, miren cómo crece la economía, pero es una estrella mundial, una serie de exageraciones además, pero que eso estaba constantemente alentando las expectativas. Hay una enorme brecha de expectativas. Entonces, eso creo que es una de las explicaciones que tiene hoy acto mala para haber llegado a donde llegó, y lo otro, que ha tenido una excelente campaña. Los asesores brasileños que tiene son muy buenos, lo han disfrazado, lo han maquillado, ahora ya no usa polo rojo, usa terno, usa polo blanco, va y regresa la mano al cardenal, o lo que es, o la anillo, no sé, y sale y dice que yo soy un católico conservador. Bueno, el trabajo de maquillaje de detrás ha sido muy eficaz y la publicidad es bastante buena. Entonces, las campañas cuentan, y eso es el otro factor que ha ayudado mucho a Ollantemala, me parece. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, gracias a tu primer debate, a la PUC por organizar este debate, me parece una idea excelentísima. Les vieron mucho el trabajo de Fernando, su voz crítica, sus ideas, no siempre políticamente correctas, aportan mucho al debate público, de eso no tengo duda. Bueno, la pregunta. Estoy de acuerdo en mucho sentido con Fernando. Este resultado ha sido un accidente de la historia. Las elecciones peruanas son volátiles, tienen identidades partidarias, sin ideología fuerte, el voto es muy personalizado, cambiante, y con una oferta política fragmentada, diversos resultados son posibles. En este caso, el directorado moderado, centros de derecha, se divide en tres, y ganaron los dos candidatos más resistidos. Pero pueden haber ganado Torredo y Castaneda, y la historia sería otra. Ahora, este accidente histórico fue posible gracias a la inexistencia del partido político. En un país con partidos de decadas, Torredo, probablemente Castaneda, estarían en un solo partido, en este partido tendrían un candidato, y los demás darían un paso al costado. El candidato de este partido hubiera entrado a la segunda vuelta con grandes posibilidades de ganar. Así que el resultado, Humala Keiko puede recibir un accidente, pero el Perú, con sus partidos muy débiles, es muy vulnerable a este tipo de accidentes. Pero quiero ir más allá. Creo que hay otras causas, también causas que son más estructurales. El resultado Keiko Humala no fue para nada inevitable, está claro. Pero tampoco fue pura casualidad. A pesar de casi diez años de boom económico, el cincuenta y cinco por ciento del electorado votó por candidatos como rascos autoritarios que venían por fuera del establecimiento democrático. ¿Cómo carajos explica esto? ¿Será que los peruanos son autoritarios? ¿No es cierto que el Perú está en el último lugar, en el último latinoamericano en contra del apoyo a la democracia? Chequee, no es cierto. Hay que distinguir entre valores democráticos y confianza en las instituciones democráticas. En cuanto a valores democráticos, el Perú no está tan mal. De hecho, es muy parecido a Brasil, Chile, Colombia. Según la geogorómetro, el 61 por ciento de los peruanos dice que la democracia es preferible a cualquier otro sistema. Comparado con el 63 por ciento en Chile, 54 por ciento en Brasil. Dos preguntas muy interesantes, dado a dónde vamos. Preguntado si un gobierno tiene derecho a acceder a un medio de publicación que publica algo que no le gusta, 18 por ciento de chilenos dicen que sí, tiene derecho. 34 por ciento de los brasileños dicen que sí, tiene derecho. 30 por ciento de los latinoamericanos en general dicen que sí, solo 16 por ciento de los peruanos. Preguntado si un gobierno puede pasar por encima de la ley en una situación difícil, de crisis. 28 por ciento de los chilenos dicen que sí, 44 por ciento de los brasileños dicen que sí, solo 22 por ciento de los peruanos. En cuanto a los valores democráticos de entonces, los peruanos no son tan distintos que los chilenos y los brasileños. Donde sí son distintos, donde sí el Perú está en el último lugar en la dimensión de satisfacción con la democracia, confianza en las instituciones democráticas. Según el metido perómetro, ustedes saben, el 28 por ciento de los peruanos están satisfechos con su democracia, comparado con 50 por ciento de los brasileños, casi 60 por ciento de los chilenos. El 15 por ciento de los peruanos tienen confianza, confían en el poder judicial. El 14 por ciento de los peruanos confían en el Congreso, números muy inferiores a Chile y Brasil. Y mientras una mayoría plena de brasileños y chilenos dicen que confía en su gobierno, acá solo 25 por ciento confían en el gobierno. Lo que distingue el Perú de su vecino, su vecino y Chile entonces, no es una cultura autoritaria, sino un altísimo nivel de descontento y de confianza. Ese descontento y de confianza es la fuente principal del famoso voto ante el sistema. Pero ¿de dónde viene ese descontento? Sobre todo ahora, en medio de un boom económico. Para mí la causa principal es la debilidad del Estado. Debilidad del Estado, la incapacidad de las instituciones estatales de cumplir con tareas básicas, cobrar impuestos, implementar políticas sociales, garantizar un mínimo de seguridad, hacer cumplir la ley. Donde el Estado no funciona, es casi imposible que los gobiernos gobiernan bien, sea que sea. Donde el Estado no puede cobrar impuestos, donde no puede hacer que los empleados públicos cumplan con sus obligaciones básicas, donde no puede hacer que se cumpla la ley en todo el territorio nacional, nadie, ni siquiera PTK, va a poder gobernar bien. Y cuando los gobiernos gobiernan mal, uno tras otro, tras otro, las nuevas democracias caen en peligro. Porque en vez de sentirse protegido por el Estado, la gente se siente abandonada por el Estado y hasta maltratada por el Estado. Y eso genera un descontento enorme, sobre todo, entre la gente pobre. Los fruicos pueden vivir con un Estado que no funciona. Tienen colectos privados, tienen seguros médicos privados, tienen seguridad privada, tienen buenos abogados, tienen amigos que los ayudan cuando tienen problemas con el Estado. Los pobres, en cambio, tienen que mandar a sus chicos a las malas escuelas públicas, tienen que hacer cola en las clínicas estatales, lidiar con burócratas corruptas o ineptas. Y viven en un mundo donde la justicia siempre parece jugar a favor de otros, normalmente gente con más plata o mejores conexiones. Eso es claro. Si la percepción de injusticia ante el Estado persiste y un gobierno a otro, a otro, la gente empieza a pensar que todos los partidos políticos son iguales, que todos los políticos son corruptos, que nadie en la clase política lo representa. Y allí surge el voto antisistema. Si quieren saber por qué el voto antisistema persiste, a pesar del boom económico, hay que empezar con la debilidad del Estado. Casi todos los reclamos importantes de la gente, sobre todo la gente de bajo ingreso, tienen que ver con la debilidad del Estado. Inseguridad, el Estado no protege. Corrupción, la burocracia estatal y el poder judicial no funcionan como debe. Falta de redistribución, el Estado tiene poca capacidad impositiva y aún menos capacidad de implementar programas sociales. la debilidad del Estado no determinó en nada, no determinó en los resultados queco o más, pero creo que sí lo favoreció, lo hizo posible. Otro segundo. Excelente. Ahora, el comentario de Fernando por tres minutos. Bueno, coincido con lo que dice Steve en lo que respecta a la debilidad del Estado y añado que él en alguna entrevista o artículo dice que esa es una de las razones por las que hay un buen recuerdo de Fujimori, porque Fujimori hizo llegar al Estado a los lugares más recónditos y remotos con clientelismo, ciertamente, pero llegaba. Probablemente se explica también ese buen resultado que tuvo Keiko Fujimori en la primera vuelta. Ahora, respecto a estas encuestas que ha citado Steve y a los valores democráticos, yo tengo dudas respecto a los valores democráticos o al interés de los peruanos en la democracia. Creo que es muy relativo y las encuestas hay que leerlas con mucho cuidado. Yo nunca olvido una encuesta de datum, me parece que era poco antes del 5 de abril del año 92, que estaba pegada en el panel un corcho que había de entrada del Instituto de Estudios Peruanos donde yo trabajaba en esa época y que había una pregunta específica que decía algo así como usted cree que el Congreso debe controlar al Presidente de la República y que es necesario que esto suceda y cerca del 70% decía sí, el Congreso tiene que controlar al Presidente de la República. Bueno, a los pocos días hubo el golpe del 5 de abril del año 92 donde Putin disolvió el Congreso y se tiró todas las instituciones del pueblo judicial y la gente lo respaldó en un, qué sé yo, 80, 85%. Hay que leer con cuidado esto respecto a los valores democráticos en el Perú y es normal si hemos pasado a dictadura, democracia, no hay momentos en que la democracia pueda consolidarse no es extraño que tengamos esta situación. Coincido también en que un tema fundamental es el de los partidos políticos. No existen partidos políticos hace poco más de dos décadas. Este fenómeno empezó antes de Fujimori en el 89. Fujimori hizo una expresión de esto y Fujimori y los vecinos continuaron además a terminar de liquidar a los partidos políticos pero no fue solamente la voluntad de esta persona sino fue un fenómeno social y político más profundo y ahora todo el mundo desconfía de los partidos políticos todo el mundo cree que los políticos en efecto son corruptos y que están en este negocio simplemente para llenarse los bolsillos es una percepción muy generalizada en el Perú y esto por supuesto no ayuda ni a la democracia ni a las instituciones. ¿Cuál es el tipo? Bueno, no voy a descrepar primero para para seguir el tema empezado por Fernando creo que es muy importante entender bien la fuente de apoyo para Keiko Fukibori yo creo que se entiende muy mal o se entiende muy poco sobre esto sobre todo gente antifukiborista suele caer en explicaciones bien superficiales y creo que equivocado sobre el apoyo de Fukibori no creo que sea mala memoria no creo que sea clientelismo puro o memoria de clientelismo creo que como dijo Fernando sobre todo Fujimori fortaleció el estado y si parte de eso para parte de hacer llegar el estado a zonas donde no estaba antes parte era el clientelismo en un mundo sin estado clientelismo mucho mejor que nada pero no es solamente eso en términos de seguridad Fujimori fortaleció bastante el estado y eso importa importa mucho y sobre todo a la gente pobre y no podemos olvidar que Fujimori hizo dos milagros en el 22 terminó con la hipertensión que también pega más fuerte a la gente pobre que los ricos y terminó con sendero luminoso que no son cosas pequeñas sobre opinión pública mi punto no era que los peruanos son que eso es Costa Rica sino que no está tan clara que los peruanos son autoritarios creo que la sociedad obviamente es muy dividida muy preguntada hay varias opiniones públicas no hay una sola opción pública en el Perú sin duda no es un país como Uruguay donde hay un consenso amplio en la sociedad alrededor de la democracia liberal pero tampoco creo que la sociedad sea tan distinta que Brasil y Chile lo de 92 creo que sí es cierto que hubo un montón de apoyo para Fujimori pero era un momento de crisis muy grave y hay estudios comparativos mundiales que muestran que una crisis profunda cambia actitudes hace que la gente esté más dispuesto a apoyar o un giro radical o un golpe y autoritario que estarían en un momento sin tiempo ¿la respuesta de Fernando? ¿el minuto? bueno una pequeña anotación Fujimori terminó con la interinflación adoptando el programa de la regallosa sí ese es un mérito lo del terrorismo se sacó la lotería porque quienes capturan a Ismael Guzmán y a Polay y a las cúpulas de senderos y el MRTA es un grupo especializado de la policía que no tenía nada que ver ni con Fujimori ni con servicios de inteligencia ellos no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo pero ocurrió pues durante el gobierno de Fujimori y por supuesto que finalmente él se llevó los logros que él no había gestado ahora quisiera señalar un elemento adicional que había dejado de mencionar que es que aquí no hay votación ideológica no hay izquierda derecha estas personas que han pasado tienen que han pasado la segunda vuelta tienen dos puntos de vista diferentes pero la gente no está votando por izquierda sobre derecha me parece creo que el caso más típico es lo que hemos visto en la elección municipal del año pasado estaban Curi y Lourdes y cuando sacan de carrera a Curi ¿quién son? que Susana Villarán y Susana Villarán se llevará parte de los votos de Curi ¿qué tiene que ver Curi con Susana Villarán? ideológicamente políticamente nada simplemente la gente le cree es una buena candidata carismática y punto y aquí viene el gigantesco error dicho sea de paso de fuerza social diciendo que el gigantesco votado por ellos que habían votado por la gente de la izquierda y bueno van solo a las elecciones y sacan cero punto algo por cierto entonces está clarísimo que no hay eso y por lo menos lo que se veía antes de la elección de abril es que había votantes que fluctuaban entre PPK y Ollanta que no tienen nada que ver entre ellos pero las cosas pasaban del uno al otro entonces creo que ese es otro elemento también distintivo de la situación que por supuesto no ocurre ni en Chile ni en Uruguay ni en Brasil que son países que tienen partidos que funcionan que existen instituciones y que hay identidades partidarias aquí eso no existe lo que hay es caudillos alrededor de los cuales se junta un grupo de gente para llegar al gobierno punto ni el APRA es un partido político ya lo hemos visto sin Alan García el APRA en los 90 no sacaba nada en estas elecciones el APRA sin Alan García o en las municipales no saca nada aquí estamos desgraciadamente con una política de caudillos y eso por supuesto hace que el sistema sea muy frágil y que ocurran cosas como las que estamos corriendo de llegar a una segunda vuelta con estas características totalmente de acuerdo pero quiero agregar una cosa tirar algo sobre la mesa sobre lo cual no voy a tener tiempo de seguridad aquí no hay partido político pero creo que el fuchimorismo está surgiendo como un partido político fuerte fuerte en términos relativos creo que este partido hoy en día es más fuerte del Perú más fuerte que el APRA tiene tiene una militancia tiene una subcultura tiene mística y surgió esta subcultura y mística que es la base de formación de cualquier partido surgió en los primeros años de los 2000 como directora del periodo de transición que los fuchimoristas ven como un periodo de persecución era un momento de conflicto político no comparable con el APRA en los 30 y 40 pero un periodo de conflicto político que sí ayudó a consolidar una militancia fuchimorista no muy grande pero más grande que cualquier otro partido político hoy en día en el Perú bien pasamos ahora a la segunda pregunta que va a comenzar Steve por responderla ¿qué dudas y certezas tenemos de Ollanto Mala y de Keiko Fujimori? ¿cómo sería un posible y dentro de esto una segunda pregunta ¿no? ¿cómo sería un posible gobierno de Ollanto Mala o de Keiko Fujimori en relación a la institucionalidad democrática? dudas y certezas de los dos candidatos dos puntos antes de empezar primero no voy a entender a Ollanto yo comparto la tesis Kansas City para mí los dos candidatos representan un palito posible tenido a la democracia segundo punto nadie sabe que van a ser los gobiernos de Keiko o de Ollanto nadie tiene certezas en la política nunca existe la certezas yo creo que ni siquiera Keiko y Humala saben con certeza que van a ser en el gobierno ok el debate sobre quien representa el peligro mayor que creo que es un debate muy importante se ha enfocado en los candidatos individuales sus ideas su carácter su comportamiento su pasado en el caso de Humala muchos miran a su pasado endocaterista golpista charista y concluyen que va a ser autoritario en el caso de Keiko sus defensores dicen que ella no es su padre es una persona con otras ideas eso es importante el carácter de las ideas del pasado de los candidatos importan mucho y Fernando tiene razón el pasado y Humala dan miedo los dos candidatos dan miedo pero el carácter de los políticos es solo parte del análisis muy pocos políticos hacen lo que quieren en el gobierno hacen lo que pueden dado las condiciones existentes condiciones políticas equilibrio de poder opinión pública condiciones económicas condiciones internacionales contexto institucional los políticos casi todos los políticos son pragmáticos miden los costos los beneficios de sus actos tomando en cuenta las condiciones en que actúan algunas tienen ideas tienen ideas radicales pero muy pocos están dispuestos a poner todo en riesgo a perder todo luchando por esas ideas si el costo de un giro radical es mínimo los radicales harán cosas radicales si el costo es alto si es muy probable que un giro radical fracase la mayoría de los políticos van a optar por otro camino en Nicaragua por ejemplo los sandinistas eran autoritarios robados marxistas amigos de Pidel Castro con plaza de Cuba muchos sandinistas decían en los años 80 con certeza que los sandinistas jamás iban a dejar el poder a través de elecciones y lo hicieron lo hicieron porque el costo de no hacerlo era demasiado alto muchos mexicanos decían que el PRI nunca iba a dejar el poder a través de elecciones libres pero lo hizo hay muchos casos de políticos autoritarios empujados por circunstancias que terminaron gobernando de una manera más o menos democrática y es que en Romania Mechia en Slovakia Roland en Ghana los nacionalistas en Taiwán hay mucho más ahora no estoy diciendo no estoy diciendo que todos los autócratas terminan siendo demócratas mi punto es simplemente que el carácter de los políticos no determina el 100% su comportamiento en el poder el contexto importa una ruptura autoritaria requiere no solo una autócrata sino condiciones favorables al autoritarismo si Chávez es un radical pero no pudo haber hecho lo que hizo sin una profunda crisis sociopolítica sin el golpe fallido de Ocris II y sin el petróleo si Alberto Pismori es un tipo autoritario pero no pudo haber cerrado el Congreso sin el contexto de profundo crisis que enfrentaba el país a mi me parece que las condiciones no son muy favorables para un giro radical o autoritario de parte de Humala y quiero señalar dos condiciones en particular la primera es la ausencia de crisis varios estudios han demostrado que la crisis es clave para un giro radical la gente suele apoyar cambios radicales solo en tiempos de crisis hay descontento en el Perú pero no hay crisis comparado con el Perú en el 90 en el 20 en el 98 Bolivia en el 2000 la gente quiere cambio pero la mayoría no quiere tirar todo por la ventana de hecho muchos peruanos sobre todo en Lima quieren mantener más o menos el status quo así que es probable me parece que un giro radical sería resistido y que Humala pagaría un costo político en términos de opinión pública eso importa porque un golpe autoritario estilo Fujimori estilo Chávez requiere apoyo masivo requiere 75-80% de la población sin crisis sería mucho más difícil hacer eso imposible no pero difícil ¿se puede generar ese apoyo masivo con enorme gasto público como dice Fernando? quizás no sé pero sería muy difícil y no conozco ni un solo caso ni un solo caso de un gobierno que lo ha logrado fuera de un contexto de crisis Chávez Morales Corea tenía apoyo masivo antes de gastar un centavo y lo tenían porque surgieron de una crisis profunda política eso me lleva a mi segunda condición que es el equilibrio de poder si Humala hace un giro radical va a enfrentar una coalición opositor bastante fuerte además de un gran sector del electorado Humala se emprendería con varios actores de peso el empresariado local que es mucho mas fuerte que hace 10 o 20 años capital extranjero que juega un papel en Perú que es mas importante que el de Venezuela Bolivia Ecuador los medios de comunicación la gran parte de la clase política incluyendo la derecha el humorismo Afra la iglesia y la embajada norteamericana eso es un contrapeso es un contrapeso importante no garantiza nada Chávez le ganó a una coalición parecida pero Chávez tenía dos cosas que no tiene igual crisis y petróleo dado esas condiciones me parece que el costo el riesgo de un giro radical sería alto en el caso de Humana podría intentarlo pero sería una jugada muy riesgosa así que el riesgo de un escenario chavista existe existe en el gobierno de Humana sin duda existe aunque creo que sería más parecido a Correa que a Humana a Chávez pero hay otros dos escenarios que son igualmente o más probados uno es un escenario donde Humana intenta un giro radical y fracasa y termina cayéndose como Serrano en Guatemala como Fieres en Ecuador como Celaya en Honduras y otra posibilidad es que Humana mira la situación ve los vientos de un giro radical y termina optando por un camino más moderado como Lugo en Paraguay este escenario me parece cada vez más probable ahora un gobierno de Keiko Fujimori no enfrentaría mucha oposición como Alan García en 2006 Keiko está posicionándose como la salvadora del establishment tiene tras ella los empresarios los medios tiene la derecha tiene disciplina tiene buenas relaciones con los militares y la embajada dominicana no tiene problemas con ella y está ignorada como Marcos es una situación bastante parecida a 2006 cuando el establishment acapezado por un malas cerró filas detrás de García y le dio un cheque en blanco ¿quién le va a hacer oposición si Keiko empieza a jugar sucia? la república grupo de derechos humanos fuerza social son mis amigos toleros si es que no están tanto esto no es un contrapeso es una oposición muy leve muy parecida a los años 90 el fujimorismo sigue siendo una fuerza poca democrática y sin contrapeso un gobierno fujimorista si sería un peligro para la democracia no creo no creo que sería un eritador pero si existe el riesgo de una vuelta al autoritarismo competitivo habría una fuerte manipulación del poder judicial y otras instituciones del estado con fines políticos cooptación de los medios esfuerzos para intimidar medios independientes más participación de los militares en la política y algún tipo de amnistía para gente que ha violado derechos humanos y finalmente una vuelta de algún modo u otro de Alberto fujimorista y eso sería un golpe muy fuerte a las instituciones democráticas ahora el comentario de Fernando también 7 minutos primero las coincidencias nadie sabe que van a hacer conmigo mismos probablemente que lo que va a ocurrir no solamente está determinado por lo que los candidatos son y por lo que quieren hacer sino por el contexto plenamente de acuerdo ahora que el peligro mayor es Keiko Fujimori no lo creo Humala puede hacer puede llevarnos a un gobierno autoritario y a una política populista que descalabre el país sin ninguna duda si quiere puede hacerlo justamente por lo que hemos estado discutiendo antes por la debilidad del Estado la inexistencia de partidos políticos la debilidad de todas las instituciones el poder judicial y todas las demás ¿quién puede oponerse a eso? hace una larga lista Steve sobre los que podrían oponerse los empresarios por favor ya vimos lo que sucedió en el Perú hemos tenido muchas dictaduras la de Velasco que era una dictadura izquierdista los barrió a todos la embajada norteamericana tú mismo has dicho sobre la calidad de los representantes norteamericanos en una entrevista la calidad de los representantes norteamericanos que tenemos hoy en el caso de la embajada norteamericana en Bolivia puede impedir que ganara Morales no lo quería ni ganarlo no por favor o sea obstáculos si quiere hacerlo si quiere hacerlo lo barren puede hacerlo imaginemos el Perú es un país el Estado Perú ahora tiene muchísimo dinero y podría tener más y ponen todos los impuestos que dicen que van a poner las oreganadas que han echado las manos a las AFP en fin pueden tener toda la plata que quieran hacen una política populista ponen el gas a 12 soles subsidian los alimentos y la gasolina y la popularidad humana se va 70 80% sin problemas sin problemas luego de eso convocatoria a la asamblea constituyente como han hecho Chávez Evo Correa esto lo inventó y se le pasa a Fujimori con un método antiguo y tradicional que disolvió ahora ya no es necesaria hacer eso ahora se han sofisticado las nuevas dictaduras en América Latina y entonces convoca una asamblea constituyente el primer punto que cambia por supuesto como hacen todos ellos es la de la reelección eso es lo que más les interesa y asunto terminado barren a la oposición ¿se puede hacer eso en el Perú? claro que sí yo ponía un post en el blog espacio compartido que decía lo comparaba con Brasil no dicen que un mal es Lula no importa si Lula era un radical o más moderado Brasil es un portaaviones inmenso de 100 mil toneladas cualquier piloto que tenga ese portaaviones no puede dar un giro a la izquierda o a la derecha brusco y el marco girar así no ese marco no gira ese barco gira lentamente acelera y retrocede lentamente gira lentamente porque es un tremendo barco es un país inmenso la séptima economía del mundo tiene un sistema financiero tiene un sistema productivo tiene una burocracia estatal tiene partidos políticos el Perú es como una barcaza es una bolichera de 50 toneladas un piloto irresponsable como ese caballero le da un giro y el marco gira claro que puede si quiere hacerlo puede lo hará no lo sabemos yo tengo dudas igual yo no estoy seguro nadie tiene certeza de que lo vaya a hacer pero tiene una mentalidad autoritaria golpista velasquista en el ejército hay varias tendencias él es claramente un militar que está asociado a la tendencia velasquista que es bueno eso ya se ha estudiado mucho en el Perú son los militares que creen que los que tienen que cambiar el Perú son los militares y esto también le viene no solamente por su formación profesional digamos sino por su formación familiar el padre que los mete al ejército para que den un golpe de estado y cambien al país entonces durante 40 años este hombre se ha formado con estas ideas que los brasileros lo hayan maquillado no significa que esas ideas se han cambiado espero que las tienen ahora ¿podrá ser el entorno desfavorable o desfavorable? bueno antes no teníamos a Venezuela ahora tenemos a Venezuela con todos los dólares que tiene Chávez y con los precios del petróleo ahora pues son más tenemos a Hugo Morales un vecino tenemos a Correa al otro lado no es poco antes no había ese contexto ahora hay un contexto internacional favorable antes digamos después de que se derrumba el comunismo entre el 89 y el 91 no había muchas posibilidades ¿no es cierto? nadie podía salirse del rumbo que trazaba que trazaban los Estados Unidos bueno Fujimori es un ejemplo de eso Fujimori gana en el 90 como ya se quiere y rápidamente se alinea con la gran potencia dominante ahora no es así ahora ya el peso de los Estados Unidos ha bajado y el de Chávez y otra gente ha crecido entonces eso en este contexto es más factible de lo que era antes no tiene estoy de eso convencido ningún afecto por la democracia es un mentiroso además este asunto de Andahuaylas no tengo ni arte ni parte se ha demostrado mil veces que estuvo metido en eso de que él incitó el golpe el golpe no se hizo porque a Antauro se le ocurrió que estaba coordinado desde antes bueno ya sabemos toda esta historia pero además miente no sube su responsabilidad miente descaradamente sistemáticamente todos los días o lo de madre mía denunciado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por Susana Yara bueno por toda gente creíble y respetable y después va y compra a los testigos como denunció la propia Coordinadora de Derechos Humanos a mí me van a decir que ese hombre va a respetar la autonomía del Poder Judicial no me cuenten cuentas pues si sobraron los testigos para liquidar un proceso judicial o sea no respetan las instituciones no es un demócrata estuvo afiliado con Chávez en 2006 ahora dice que no no lo sé no le creo pero en fin entonces ¿por qué podemos creerle? se ha demostrado que miente sistemáticamente ahora lo que plantea Steve es perfectamente válido y yo también tengo dudas ¿podrá serlo? yo no tengo confianza en que esos elementos que supuestamente fregarían la posibilidad de un gobierno autoritario o populista que llevaría al Perú al desbarrancadero como lo ha llevado Evo Morales a Bolivia o Hugo Chávez a Venezuela yo no tengo la confianza que tienen que se le podría frenar por el lado de Keiko Fujimori yo creo que las posibilidades de que haga lo que hizo su padre son muchísimo menores es verdad que hay una serie de gentes muy desagradables en su entorno pero no dicho sea de paso el entorno militar es muchísimo más fuerte 100 veces más fuerte en Humala que en Fujimori 100 veces más fuerte y ahí están todas las análisis e investigaciones que se hicieron el año 2006 que hizo Gustavo Borrini que hizo el mundo Cruz que hizo Ángel Páez que hizo Miguel Ramírez en el comercio son los mismos el coronel Villacuente todos los mismos que en esa época esas personas denunciaban como montesinistas y que estaban alrededor de Ollantumal son los mismos que están ahora ahí y son el primer círculo bueno correcto el segundo el primero en la vida el segundo círculo son los militares no son los civiles muchos de los cuales son mis amigos que están ahí y se omiglen el evento de la gente no son los militares y las relaciones que tienen hoy día Ollantumal como el ejército son 100 veces más fuertes de las que tiene Keiko Fusimori empezando por el comandante general por supuesto porque estos militares inmediatamente empiezan a orfatear y se ponen con el que creen que tiene oportunidad y se empiezan a subir al carro además que en reuniones privadas nos ha parecido aumentar los salarios comprar más armas nos ha parecido el oro y el moro y las relaciones que tenía con los militares Fujimori no eran las que él mantenía eran las que mantenía Montesino que era el que los controlaba los manipulaba que los conocía el que sabía cómo manejarlos son no digo que sean inexistentes pero son muchísimo más tenues y por tanto mucho menos peligrosas así que en ese sentido creo que también el peligro mayor es el que viene por el lado de Humala y no por el lado de Keiko Fujimori ahora la respuesta de sí ¿alguien no tú? bueno que Humala sea esquista chavista menteroso no es mi argumento y de hecho que sea menteroso me parece que no lo distingue de la gran mayoría de los políticos pero no digo que es un tipo demócrata comparto completamente tu temor pero creo que es el argumento que Humala va a poder parer con la oposición hacer lo que le da la gana es muy exagerado bastante exagerado el Perú no es una ponchera no es política el Perú es un país con un sector privado importante es un país con ahora un establecimiento mucho más fuerte que hace 10 años y Humala por todo lo que intenta no va a tener ni el 10% del poder que tuvo Velasco no va a tener ese poder ni antes de después de un golpe autoritario no va a tener el poder que tuvo Velasco nunca y me parece también que el contexto internacional ha cambiado yo creo que si Humala hubiera ganado en 2006 estaría más o menos en el lado del Perú yo creo que el gobierno hubiera sido autoritario por un lado su discurso era totalmente populista el populismo desapareció de su discurso en 2011 si gana no va a tener mandato para tumbar a la clase política prometía eso en 2006 como lo prometió Humala Chávez y Corea y Morales no es parte de su discurso en 2011 pero muy importante creo que el contexto internacional ha cambiado regional ha cambiado en los últimos 5 años hoy en 2006 Chávez estaba en su máximo poder y prestigio tenía más recursos su economía estaba mejor recién estaba en el dialecto estaba en el punto de ser dialecto el modelo chavista estaba en su punto máximo ahora no tanto ahora mucho menos la economía está hecha una mierda de eso Fernando dijo el otro día en Canal N que las economías en Venezuela Bolivia Ecuador están hechos un desastre bueno mucho más en Venezuela que en los otros casos pero hoy en día no tiene que ser un doctorado un brillante para mirar y ver que el modelo guaquileño está el modelo de Lula está mucho mejor es una opción mucho más atractivo hoy que 2006 y el modelo chavista es mucho menos atractivo que el hombre C así que no nos está atractando ¿está Dios Fernando? hay un argumento que me parece interesante que es el de la racionalidad es decir mirar lo que está pasando en Venezuela en Bolivia y decir no vamos a hacer un miramiento oooo eso acá seguramente muchos no damos cuenta pero ¿por qué humana? o sea acaso no hay gente que sigue diciendo que el camino es el que el que decide el caso en Cuba gente inteligente que están oídas con humana han hecho un despaso y que admiran así que el caso no eso no es una dictadura totalitaria tiene 50 años después pero no no y el pueblo cubano tiene buena salud y educación ¿qué tal buen caso? bueno, hay gente inteligente que sigue creyendo eso entonces Humana es tan perspicaz que se da cuenta que no, que el camino no es el de Venezuela o el de Bolivia no estoy seguro, no estoy seguro que esa racionalidad funcione, pero además hay otro elemento que me parece importante en estos caudillos, que es la la ambición de poder y su perspectiva de perpetuarse indefinidamente en el poder que dicho sea de paso, tenía Fujimori, Montesino y hoy el hombre la agarró, por supuesto la pegó en el aire y la aplicó perpetuarse en el poder ¿y cómo se perpetúa en el poder? un demócrata no se puede perpetuar en el poder Fernando Veraón no se puede perpetuar en el poder él a los 5 años lo deja y se va pero esto sí los Chávez, los Morales sí se quedan, sí se perpetúan en el poder con el cuento de que son antiimperialistas de que el pueblo, del socialismo hacen elecciones a cada rato referéndum y elecciones manipuladas dicen que eso es democracia cuando liquida lo esencial de la democracia que es la división de poderes y el respeto por las minorías entonces este elemento la ambición de poder y la posibilidad de perpetuarse es algo que juega muy importantemente en estos caudillos también en el lado de Keiko Fujimori por supuesto tenemos muchas dudas pero como lo he dicho antes como lo sostuve a lo largo de la década del 90 yo creo que había un elemento fundamental ahí que era Vladimir Montesinos que era el que organizaba el poder ¿quién manejaba el poder judicial? Montesinos ¿quién manejaba la fuerza armada? Montesinos ¿quién compraba los medios de comunicación? ¿quién compraba los comunistas? era el operador pero era el que también pensaba el que le vende el plan del golpe a Fujimori yo creo que sin Montesinos Fujimori vale muy poco lo demostró lo demostró cuando se fugó en el año 2000 se dio cuenta que sin Montesinos no podía gobernar y lo demostró cuando regresó hemos visto estos Wikileaks que salían que han salido realmente en estos días ¿cómo lo convencen? ingeniero, ingeniero la masa peruana lo están esperando y comete el error de su vida viene a Chile y termina preso y sentenciado por 25 años digamos que no la pensó muy bien y tuvo una estrategia muy adecuada así que aún si fuera un asesor de Keiko Fujimori no creo que podría ayudarla mucho al contrario creo que la perjudicaría y se está dirigiendo la campaña de la heroe como dicen algunos pues Keiko Fujimori tiene grandes posibilidades de perder primero en cuanto a la rationalidad en Argentina hay una ley no una ley un dicho que mientras más se cerca al poder más se puede reaccionar o sea es muy fácil ser radical marxista etc aquí en la católica pero cuando estás cerca del poder o cuando estás en el poder tienes que pensar 24 horas del día 10 días de semana en muchos actores tienes que ser más pragmático no puedo estar seguro de nada pero nuestra premisa principal en ciencia política es que los actores políticos son especialmente en el poder son básicamente racionales son pragmáticos y creo que lo más probable no se puede decir con certeza lo más probable es que Humala también es pragmático dicho eso de acuerdo yo creo que a Humala me encantaría que la de 20 años se demora no lo dudo pero ¿qué es preferible? ¿qué es preferible? si tengo razón y hay ciertos obstáculos que no es tan fácil hacer política populista llegar al 80% y llamar asamblea constituyente que es difícil que hay riesgos ¿qué es preferible? terminar caer en el poder como Gutiérrez como Zelaya o salir de la historia después de 5 años como bueno Lula tuvo 8 años pero el buen poder en 2021 es mucho preferible aquí en 5 años y quedarse bien en la historia que 2 años y quedarse en la cárcel con exilio y puede ser que eso es el escenario real que enfrenta Ochoa Tomada finalmente que no se puede hacer el autoritarismo competitivo sin Montesinos obviamente Montesinos jugó un papel muy importante en el régimen de los 90 yo no creo que vuelva un régimen parecido a los 90 pero hay muchos gobiernos hay muchos políticos que han sabido manipular instituciones sin la ayuda de Vladimir Montesinos Vladimir Montesinos no está en Ecuador no está en Bolivia no está en Nicaragua no están muchos países donde hay manipulación sistemática de instituciones democráticas de hecho el fukimorismo que no ha robado mucho que tiene muchos cuadros que estuvieron en el poder en los 90 esta gente es bien experto en manipular la ley en violar la ley yo creo que de nuevo no espero dictadores no espero golpe de Estado pero sí ver un gobierno que manipula las corrientes de fuego democráticos y creo que se puede hacer sin modificar bueno creo que ha estado excelente debate y ahora vamos a pasar a responder las preguntas que nos han ido llegando de nuestros invitados comienza Fernando ¿qué le hizo cambiar la opinión respecto a los métodos hoy antes en los últimos 11 años pues en el año 2000 habló el levantamiento de Locumba en un artículo de careta sí en efecto yo publiqué el año 2000 un artículo sobre lo de Locumba mi opinión ahí era que había un descontento en el ejército que Tukimori y Montesinos ya no manejaban el ejército como antes de hecho cuando Montesinos quiere darle un golpe a Tukimori cuando se está derrumbando la dictadura no puede el gobernante general su amigo su víctima que lo había puesto ahí y a nada le dice no el ejército ya no me va a responder estaba ocurriendo ya un descontento en los mandos inferiores del ejército yo creí que se trataba de esto pero luego aparecen nuevas cosas por ejemplo los manuscritos de Humala en Locumba esto lo hemos publicado algunas cosas en el libro que escribimos con Carlos Basumbria en el IDP donde habla de instaurar una junta de gobierno y la posibilidad de quedarse permanentemente o temporalmente y luego todas estas historias de las llamadas de Montesinos a Locumba y el papel que jugó Humala en la re-reelección de Fujimori estos son nuevos elementos que no se conocían al día siguiente del golpe o a los dos días cuando yo escribo el artículo que yo no digo como decía mi amigo Gustavo Cristin en el año 2006 que es un montesinista y que el mal es un montesinista y que todo no sé pero tengo dudas sobre eso no cree usted que llegar a que Fujimori el poder es darle paso a la impunidad y al rechazo de los derechos humanos bueno ahí hay un tema sin ninguna duda es simbólico que ella pueda regresar al poder traer recuerdos de la década del 90 pero no hay que olvidar que ha habido una ruptura con esa dictadura y que por primera vez en la historia del Perú por lo menos ¿sí? por primera vez en la historia del Perú hubo juicios justos a personas que tenían mucho poder como el sistema de corrupción que se crea en el gobierno de Valentín Paniau y luego de Alejandro Toledo y por primera vez en la historia del Perú un presidente o ex presidente de la república comandantes generales de las fuerzas armadas empresarios ministros van a la cárcel ha habido una ruptura ahí y eso no lo van a poder cambiar hay un riesgo sin duda como hay un riesgo también en Ollantumana por los antecedentes que hemos mencionado ¿sí? ¿hay una pregunta? ¿también? eh ok eh bueno la más fácil ¿qué sería la influencia de Alberto Kukimori es un posible gobierno de Keiko? yo creo que muy fuerte es difícil imaginar un gobierno de Keiko Kukimori donde Alberto no juega un rol bastante importante eso genera muchísima incertidumbre creo que es bastante obvio que Alberto está jugando un papel importante en la campaña y la vuelta de un modo u otro de Alberto Kukimori a la política peruana es la razón de ser del movimiento kukimorista no voy a entrar en relaciones padre y hijo pero el tipo tiene peso dentro del movimiento kukimorista de hecho si hay un conflicto que es posible que haya un conflicto entre Keiko y Alberto mucha gente va a quedarse en el lado del papá entonces yo veo la posibilidad de un escenario algo parecido a Argentina en el año 73 cuando gana Cámpora y hay mucha incertidumbre en cuanto a quien está en el poder porque Perón estaba en el pibio y volviendo al país y llamaron nuevas elecciones no creo que ocurra eso pero va a haber mucha incertidumbre y yo creo que probablemente de alguna manera o otra Kukimori sale de la cárcel y va a tener que jugar un papel política y para mi eso genera muchísima incertidumbre ¿qué papel juegan los entornos en los dos candidaturas? por lo general no tanto como dijo Fernando en la política peruana la política peruana suele ser muy personalista es muy fácil deshacerse del entorno al llegar al poder casi todos los presidentes lo han hecho de un modo u otro entonces predecir de adelante qué influencia va a tener el entorno es difícil a mi me parece que Humala es más personalista que Kek o sea Humala va a tener una autonomía casi total de Henry no creo que el entorno juegue un papel muy importante en el caso de Keku es más complicado porque el fuji monismo es un movimiento es un movimiento ideológica con cierta meditancia con cierta mística y ahí está Alberto así que no sé si Keku y Mark pueden decir bueno chao vamos a invitar a alguna gente de la Universidad de Boston y deshacernos de usted creo que sería más complicado si la campaña política es importante cómo se puede afirmar que Keku Fujimori no es su padre y en distintas regiones el uso de la imagen de Alberto Fujimori en su publicidad en su campaña política bueno es obvio ya lo dije al principio los votos de Keku Fujimori la primera vuelta son los votos de su padre y naturalmente en una campaña electoral ellos usan todo lo que tienen que usar para obtener más votos ya tienen asegurados ahora los votos duros digamos del Fujimori y están tratando de conseguir otros más ya no es es esto de que usen la imagen de Alberto Fujimori ya no les es útil y deben ser rezagos yo tengo mis dudas de que el Fujimori fue de primera noticia que el Fujimori fue un grupo organizado cohesionado sólido con ideología yo tengo mi muy seria duda de que eso ojalá que hubiera un partido en el Perú ojalá que hubieran más partidos así pero yo tengo mis dudas de que de que sea nada más que un típico movimiento caudillista que ha ido cambiando de etiquetas en cada una de las elecciones ahora me parece totalmente distinto a lo que ocurrió con Cámpora y Perón en 73 por favor Perón era un líder un líder histórico con Cámpora no, no Fusimori fue no no Fusimori jamás ha sido un líder que ha estado Fusimori fue un invento de él adivino la cola lotería en la elección en la cola típica en la elección del 90 y luego Montesinos es el que organiza el régimen pero él como un gran líder político no lo es por lo menos esa es mi percepción menos aún a los 73 años y con un cánter bueno yo dudo mucho de su influencia y si digo si hay influencia no creo que sería muy importante ni ayudaría mucho al gobierno de Keiko y esto ya que las dudas para ambos son grandes ¿qué certezas debemos tener nosotros los jóvenes universitarios? ¿cómo deberíamos actuar frente a cualquier hecho? ¿qué es lo intolerable? bueno ¿cómo tenemos que actuar como siempre? hay que bueno alguno de los dos ganará y estar vigilantes y críticos eso es lo que hay que hacer yo en el año 2006 también tenía una pésima opinión de Humano y por supuesto voté contra Humano yo voté por Alan García Pérez ¿el caso a mí me ha sorprendido García? no yo sabía quién era García un gobierno absolutamente corrupto como el que hizo en el año 85-90 y hay que votar por alguien pues bueno hay la opción por supuesto del voto blanco y viciado por supuesto claro que sí cada uno puede tomar su opción y yo respeto a las personas que lo van a hacer así yo no yo voté por García a sabienda de lo que era ¿qué hay que hacer después? vigilar yo desde mi modesto lugar en una columna de opinión o donde sea criticar cuando hay la oportunidad de denunciar un hecho corrupto como el de los petrólogos hacerlo correr los riesgos pero hacerlo eso ¿qué cosa es lo que podemos hacer? en este país nada más que eso lo que no tenemos ningún tipo de organización ni somos líderes de nada vigilar y hacer lo que sea necesario para tratar de por lo menos atenuar la corrupción y los excesos autoritarios si es que los hay de cualquiera de los dos ahora sí se pondrán las últimas dos preguntas ¿dos preguntas? ok considerando que ninguno de los de los partidos tiene mayoría en el Congreso puede que que no que no que dice que los cinco años sean nulos y no pasa nada no yo creo que ya vimos sobre todo en el gobierno de García que es muy fácil gobernar en Perú sin mayoría en el Congreso por varias razones primero el poder ejecutivo es fuerte y puede hacer muchas cosas sin legislación pero segundo es bien fácil negociar o comprar mayoría en el Congreso porque los que llegan al Congreso con listas perdonadoras se convierten el día después en agentes libres la gente de PPK la gente de Toledo muchos y la gente de Castaneda sobre todo van a ser agentes libres y son novatos en la política sobre todo no tienen mucha experiencia no tienen mucha esperanza de quedarse mucho tiempo en el Congreso entonces tienen horizontes muy cortos no tienen experiencia el resultado es que es muy fácil comprar su apoyo no digo de corrupción sino de de beneficios dentro del Congreso un viaje a Italia es fácil yo creo que la vulnerabilidad en el Congreso no es difícil conseguir dos preguntas que voy a juntar primero ¿este autoritario competitivo es nuestra única esperanza? la respuesta es no segundo ¿en el supuesto caso de Humana llegando al poder es posible una reconstrucción y una nueva gobernabilidad en el país? quiero decir que si creen que hay una salida democrática y también hay posibilidades positivas en los dos casos lo que aprendimos lo que debimos saber pero aprendimos de nuevo en esta elección es que hay muchos peruanos que están muy descontentos con las decisiones políticas del país hay muchos peruanos hay una mayoría de peruanos que ellos confían fuertemente de las instituciones lo bueno de este resultado si hay algo bueno es que los dos candidatos están ahí por los votos de la gente más descontenta y de un modo a otro van a tener que gobernar por ello o espero entonces podría en los dos casos que con vigor y también Humana creo que hay más incentivo para hacer que el Estado llegue a más gente y que podría terminar bajando el nivel de contento y de confianza eso es mi esperanza agradecemos a Steven Levitsky y a Fernando los bibliotec por su participación agradecemos a todos ustedes por su concurrencia por participar en este debate haciendo democracia desde la Universidad Católica los invitamos a que sigan informados visitando www.perudebate.com y nuestro perfil en Facebook también Perudebate muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias.